Satisfacción, pisando, atrasando La alegría, veniendo en este guía Tomando por tu guía Para que si te pierdas A todas las alegrías Que en una vez no hay Deseando la fuerza Y la de mi amor Tan solo te da Si muera la cabeza Y con una cerveza Que dura tu amor No es el mundo Hace más río Y con una cerveza Que en una vez no hay Por eso solo te da A todo el corazón Y de mi amor Tan solo te da A todas las alegrías Que en una vez no Solo te da A todo el corazón Y de mi amor Hasta las alegrías A todo el corazón Y de mi amor Ella podrá Que en una vez no es Que en una vez no hay Cuando se leo Cuando se leo ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!